La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 15 al 19. ¡Gloria a ti, Señor! Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer con ellos, dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú conoces todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto lo dijo aludiendo a la muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos que participes de la gracia de Dios, no solo escuchando el Evangelio, sino también dispuesto a servir y vivir con mayor plenitud las riquezas de la fe. Hoy, queridos hermanos, el amor a Cristo será también la causa que llevará a Pedro hasta Roma, donde será crucificado por el Señor. La manifestación extrema del amor es la entrega de la propia vida. Así fue para Jesús. Los apóstoles también lo hicieron y lo será también para nosotros. ¿En cuántas ocasiones, Señor, nos cuesta tanto perder algo de nosotros mismos por el otro? ¿Cómo quisiéramos aprender a amar como tú amas? Enseñanos, Señor. Esa es nuestra petición en el día de hoy. Pedro es configurado a Cristo, buen pastor. Cuando le dice, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, le está dando entonces una gran autoridad y responsabilidad, la de ser pastor del rebaño de Cristo, el pastor supremo. Hoy en día, muchos, en diversas denominaciones religiosas, llamadas cristianas aparentemente, buscan hacerse pastores. Pero, para ser verdadero pastor de Cristo, hay que llevar la continuidad histórica de Cristo. Jesús configura pastor a Pedro. Pedro y los apóstoles configuraron pastores a otros elegidos por ellos. Así nos los enseña la Sagrada Escritura. Y ellos, generación tras generación, buscaron elegir a los más idóneos para ser sus pastores. Que alguien llegue de la noche a la mañana y diga, yo soy pastor, sin tener una continuidad histórica, es más tramposo y dudoso que cualquier cosa. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.